La ciudad de Lisboa Un poco más allá en donde el río Tajo se une con el océano Atlántico Llegué hasta allí en un tren suburbano que no tardó ni siquiera una hora en llegar Fui sin tener mucha idea de lo que me iba a encontrar allí Ya de entrada me recibió con unas playas adorables Además de playas, Cascais tiene un centro con una peatonal de esas bien para turistas Llena de negocios con souvenirs, bares y restaurantes También una plaza con una pequeña iglesia y el enredrado blanco y negro tan típico de Portugal Hay algunos lugares del pueblo que no puedes creer lo pintorescos que son Los botes pesqueros, balanceándose, le dan un condimento muy especial a la vista En el límite de la antigua Cascais hay un arroyo De un lado del puente que cruza ese arroyo hay un faro que como todos los faros encierra un misterio fascinante Del otro lado un castillo medieval que oculta cientos de años de historias Sin embargo, lo mejor está saliendo de Cascais Sin embargo, lo mejor está saliendo de Cascais Siguiendo por la costa, comienza un pedregal que se va elevando hasta formar acantilados que tienen varios kilómetros de largo Hay vistas increíbles, hay olor a mar Se saborea ese silencio de las olas chocando contra las rocas Se respira ese aire tan especial Un silencio que se siente en el alma Una tranquilidad que solo el mar nos regala Caminé por esos acantilados siguiendo el sol en busca del atardecer Sonido de la cruz Sonido de la cruz Sonido de la cruz Más benedición Sonido de la cruz Recorría algunos metros y las vistas que me ofrecía el Atlántico hacían que me detenga cada rato a contemplarlas. La impetuosidad del mar y su inmensidad hacen que mi mente se detenga y me pierda en su calma y furia. Comencé a sentir una ferviente necesidad de ver más y más. Perdí la noción del tiempo. No sé cuánto habré caminado. Cuando los últimos rayos del sol se estaban perdiendo decidí volver. Re hice el camino casi en soledad. Acompañado de un cielo gris de tormentas lejanas, con la noche y su oscuridad que se avecinaban e iba entornando de otras tonalidades el mar y su paisaje. Los acantilados lucían diferentes pero no menos majestuosos. La luz del faro comenzaba a guiar el destino en los barcos. Los fantasmas del castillo iniciaban sus paseos por sus pasillos y galerías. Los veleos estaban soñando con lejanos horizontes. Los barcos pesqueros descansaban a la espera de nuevas aventuras. Regresé a Cascais cuando las primeras luces comenzaban a encenderse. La paz y la tranquilidad se habían apoderado del pueblo. El atardecer le está dando la bienvenida a la magia de la noche. Tomé el tren de vuelta hacia Lisboa con una inocitada alegría. Durante varios días se quedaron grabados en mí el eco cautivante de ese mar, la música amortizante de sus olas, el silencio imponente de sus acantilados y el sabor del viento inolvidable de Cascais. La Luis de la Cundalla Tengo el tránsito Gracias por ver el video.